Bienvenidos a la quinta pata. Ayer varias autoridades se juntaron para decirle a la people que es el momento de apoyar la reactivación del turismo este feriado. Pero que no te vayas a olvidar de las medidas de bioseguridad por estar viva la fiesta. Por eso, antes de hacer maletas, ponte pilas con esta información. Los operativos policiales empezarán mañana, viernes 29 de octubre a las 12 y finalizarán el jueves 4 de noviembre a las 6. El EQ911 y otras instituciones harán controles en playas, plazas, centros comerciales y cementerios. Habrá horarios descendidos en cementerios y campos santo. El aforo en los aeropuertos será del 75% en los espacios comunes y del 100% en las áreas de preembarque y arriba. Verifica que todo esté ok con tu nave porque la policía, la CTE y la ANT harán operativos de control en las carreteras del país. Si vas a viajar a otras provincias en bus, puedes denunciar excesos de velocidad y paradas indebidas a través de la app ANT-TS. Si eres conductor de buses turísticos interprovinciales o intraprovinciales, pon a punto tu unidad porque las autoridades harán controles en terminales y carreteras. Finalmente, recuerda llevar documentos de identificación, informarte sobre el estado de las vías, respetar los límites de velocidad y no pegarte las vielas si vas a conducir. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.